Música Después de esa introducción, no sé qué decirles Pueden tomar asiento hermanos Estoy muy contenta, estoy muy emocionada de poderles compartir este mensaje en esta mañana No porque, ay me toca, no por eso, sino porque yo sé que Dios ha puesto este mensaje primero en mi corazón Para podérselo dar a usted Y de esa manera podemos seguir creciendo en esta serie que hemos ido aprendiendo tanto de palabras ¿Cuántos han aprendido en esta serie? ¿Han ido practicando lo que hemos aprendido? No, porque mi esposa y yo a cada rato estamos Hey, pausa, pausa, piensa, ora O sea, los puntos que le ha ido dando, ¿verdad? Porque es algo muy interesante el efecto de nuestras palabras Hemos ido aprendiendo que nuestras palabras tienen el efecto de vida o de muerte Pero en esta mañana les quiero hablar acerca de una forma de comunicación no verbal Non-verbal communication ¿Qué es eso? Dice Pues, ¿sabía usted que cuando tenemos una conversación El porcentaje más alto de lo que está sucediendo en esa conversación Son los movimientos, los gestos, las caras, el tono de voz Más del 7% de lo que estamos diciendo ¿Cómo lo voy a decir? Mire, en Pennsylvania, en la Universidad de Pennsylvania Se realizó un estudio acerca de la comunicación no verbal Y de ahí resultó que el 70% de una conversación está compuesta por el lenguaje corporal ¿Ok? 70%, es un porcentaje muy alto, ¿no? El 23% está en el tono de nuestra voz En el delivery of our message El 23%, si yo le digo buenos días O si yo le digo buenos días, ¿cómo están? El tono de voz Si yo le digo estoy bien O si yo le digo estoy bien, estoy súper bien, feliz, contenta El tono de voz Y el 7%, solo el 7% Tiene que ver con nuestras palabras Y le voy a decir algo interesante No sé si usted se ha observado cómo comunica usted ¿Se ha observado cómo usted comunica, cómo habla? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna vez? ¿Sí? Ok, yo le voy a decir ¿Quién me ha observado a mí? Allá está sentado Mi esposo Desde que nos conocimos Él empezó a decirme Es que tú hablas con tus manos Siempre hablas con tus manos Y no sé qué Y yo decía, pues ¿y eso qué? Pues así soy yo No entiendo ¿Qué tiene de malo? Y tanto, tanto me hacía burla Cada vez que yo le quería decir algo Quería platicar Y era así Yo le quería platicar algo serio Y él nada más se concentraba en mis manos Y yo decía Es que no puede ser Cuando fui a la universidad Y tomé la clase de comunicación Y entendí que solo el 7% Tenía que ver con las palabras Dije, ok Él nada más está viendo el 70% Entonces dije, ok Mujeres Cuando llegan y le dicen a su esposo algo Y ellos dicen Es que no me acuerdo que me dijiste Nunca me dijiste eso Día, porque nada más estaba poniendo Atención al 7% No al 70% ¿Sí entiende esa parte? Bueno, yo me hice tan insegura De la forma que yo hablaba Porque tanto me hacía burla Que yo decía No, ya no quiero hablar Porque nada más me va a hacer burla En la forma en que hablo Y dice, pues esto es muy mexicano ¿No? De las manos De aquí y allá Y yo te digo Y tú me dices Para darme a entender mejor Pero yo decía No, entonces Cuando ya tomé esa clase Y cuando entendí Que yo soy hechura de Dios Usted es hechura de Dios Entendí Y dije Dios me diseñó así De esta manera Y si Él me hizo así De esta manera Quiere decir que Estoy bien Porque así le plació a Dios Pero le quiero Le quiero Este, presentar A una mujer de la Biblia Que se atrevió A tener una comunicación No verbal Una conversación No verbal Con Jesús Acompáñame por favor Y el tema De este mensaje Es cuando las palabras No son suficientes Estamos en la serie De palabras Pero vamos a hablar De cuando las palabras Ya no son suficientes Acompáñame a Marcos 5.25 Cuando lo tenga Diga Amén I got it Preach, preacher Diga algo Amén All right Esta mujer Está mencionada En Marcos En Lucas Y en Mateo Sin embargo Ninguno de los autores Nunca nos menciona Su nombre No nos dice Si es casada Si es viuda Si tiene hijos Si está separada Juntada Divorciada No nos cuenta nada Pero si nos deja saber Que tiene una aflicción Y que ha estado Batallando Con esa aflicción Por 12 años No nos dice No nos dice su nombre Marcos 5.25 Había entre la gente Una mujer Que hacía 12 años Que padecía De hemorragias Había sufrido Mucho A manos De varios médicos Y se había gastado Todo lo que tenía Sin que le hubiera Servido de nada Pues en vez de mejorar Iba de mal En peor Cuando yo Hablar de Jesús Se le acercó Por detrás Entre la gente Y le tocó El manto Pensaba Si logro tocar Siquiera su ropa Quedaré sana Al instante Cesó su hemorragia Y se dio cuenta De que su cuerpo Había quedado libre De esa aflicción Esta mujer No dijo nada Me lleva al punto Número uno Sin palabras Yo creo que Esa mujer Ya estaba cansada De dar explicaciones De lo que tenía De ir de médico Tras médico Y si nos recordamos En ese tiempo Todavía vivían Bajo la ley Quiere decir Que esa mujer No era aceptada En la sinagoga No era aceptada En ciertas áreas De la ciudad Porque era considerada Limpia No limpia No estás limpia No puedes estar Entre nosotros Entonces Cada vez que quería Quizás ir a un grupo De vida No podía No podía reunirse Con la gente No podía asistir A un servicio Por la ley La hacían a un lado Era mujer Primeramente Y segundo Porque tenía Esa hemorragia De 12 años Y si iba De doctor A doctor Y cada doctor Usted sabe Cuando va al doctor Es dame tu historial médico Y tiene que contarle No pues a los 5 años Esto y eso Va diciéndole Todo lo que le ha pasado En su historia Cada vez que tenía Que cambiar de médico Tenía que dar Esa misma explicación Esa misma historia Es que me está pasando esto Y es que Porque tú no vas Al grupo de vida No ves que yo tengo esto Yo tengo aquello A cada rato Tenía que explicar Lo que ella tenía Esa aflicción La tenía que decir Cada vez Y yo creo que Yo me imagino Que ella ya estaba cansada Decía Es que yo ya no tengo palabras Yo ya no sé qué hacer Me gasté todo mi dinero Pero me dijeron Que hay un Jesús Que va caminando por ahí Que no viene hacia mí Él va a la casa de Jairo Él va a sanar A una niña de 12 años Pero yo Yo tengo este problema Desde hace 12 años Y yo oí de un Jesús Que me puede sanar Y ella fue Y se atrevió Se atrevió Se atrevió A extender su mano Y decir Jesús Si toco el borde De tu manto Yo seré sano Hermano Yo no sé En qué situación estás Yo no sé Cuántos años Llevas Con una situación Que te has quedado Sin palabras Que dices Señor Ya no sé Ni cómo orar Ya no sé Cómo pedirte Ya no sé Cómo pedirte Por mis hijos Por mi esposa Por mi esposo Por mis finanzas Por mi negocio Ya no sé Qué decirte No te puedo reclamar A veces me enojo Te quiero reclamar A veces quiero decirte Con amor Pero no encuentro Las palabras Sin embargo Esta mujer ¿Qué hizo? Extendió su mano Extendió Su mano Tú puedes extender Tu mano hacia arriba Conmigo en esta mañana Lo puedes extender Hacia el frente A un lado Al otro lado Puedes tocar A la persona Que está al lado De ti Tenemos esa habilidad ¿Verdad? En un acto De fe En medio De tu situación En medio De tu circunstancia Extiende Esa mano Y toca Al borde De manto De Jesús Que Él está listo Para darte Tu milagro Para darte Tu sanidad Que has estado Esperando No importa Si son 5 2 10 años Extiende Esa mano Y después ¿Qué nos dice Esa historia? ¿Qué sucedió? Dice Jesús Alguien me ha tocado Alguien Alguien me tocó Y los discípulos Estaban a un lado De Jesús Pues claro Hay muchísima gente Todos se te están Amontonando Todos están aquí Se están empujando Claro que alguien Te tocó Y Él dice No No Alguien me tocó Porque virtud Salió de mí Y poder Salió de mí Tú tienes el poder Para decir Señor Yo extiendo Y el poder Sale de ti Yo puedo Tocarte Señor Y poder Sale para mi situación Sale para mi circunstancia Hermano Tú tienes Tú tienes ese poder Solo es Extender tu manto Su mano Hacia Jesús El punto número 2 En silencio Y si está apuntando Está aprendiendo Porque la semana que entra Va a haber examen No sabía Para ver si están despiertos El silencio Si noto ahí El silencio El silencio A veces incomoda A la gente Porque no saben Qué decir Lo quieren rellenar Con palabras Con algo Porque dicen Este me incomoda El silencio Sin embargo Hay culturas Que están muy cómodos Con el silencio Las culturas asiáticas Por lo regular Ellos Pueden estar muy cómodos En el silencio Sin palabras ¿Cómo está eso? Mire Ahí hubo otro estudio Que se hizo A los padres Que han perdido Hijos o hijas Al suicidio Y esta gente Estos padres Por lo regular Son señalados Y juzgados Por la sociedad Porque cuando Uno se entera ¿Te enteraste Que el hijo De fulanito Cometió suicidio Y se mató? ¿Qué es lo primero Que piensa la gente? ¿Qué hicieron los padres? Es que los padres No estaban ahí Es que ¿Cómo los educaron? Entonces Los padres Empiezan a sentirse Como que Pues es mi culpa Una culpabilidad Que ya están cargando Después de perder A un hijo Una hija Se hacen a un lado Cuando la gente Va a visitar A estos padres El estudio Dice que Había mucha gente Que no tenía Palabras para decirles Porque ¿Qué dices En ese momento? ¿Qué puedes ¿Qué palabras De aliento Puedes dar En ese momento A un padre A una madre Que está sufriendo así? Es difícil Sin embargo Ellos dijeron Cuando se sentaban Al lado de mí Cuando entraban A mi casa Y yo sabía Que estaban ahí Eso me daba paz Yo sentía Un apoyo El no decir nada No siempre tenemos Que saber Qué decir No siempre Tengo que decir Las cosas correctas La palabra elegante Si no las Si no las tienes No las tienes Que decir El Señor No espera Eso de nosotros Vamos a ver A un hombre Job Job 2.13 Y si me pueden Pasar las sillas Por favor Pastor Eliseo Job había sido Dios le dio permiso A Satanás De tocar a Job Ya sabemos eso No acababa De llegar Una mala noticia Cuando ya llegaba Otro mensajero Para darle Otra noticia mala Después otro Y después otro Y después otro La última noticia Que le dieron En la primera prueba En el capítulo Uno de Job Dice que Él se rasgó Sus vestiduras Porque le dijeron Es que Tus hijos Estaban en casa Del hijo mayor Teniendo un banquete Estaban ahí Llegó un viento Tocó las cuatro Paredes Y se cayó La casa Encima de tus hijos Y tus hijos Murieron Todos murieron Después de perder Su ganado Después de perder A sus Servidumbre A espada Todos Todos murieron Al último Mueren todos Sus hijos Y él se rasga Las vestiduras En esa cultura Es señal de Estoy de luto No puedo Esa era señal De eso De rasgarse Las vestiduras Job hizo eso Se rapó Y decía El Señor dio Y el Señor quitó Sea el nombre De Dios ¿Qué? Amén Él glorificó El nombre del Señor En ese momento ¿Qué sucede En el capítulo dos? En el capítulo dos Vuelve a visitar Satanás Y dice Ok Ahora te doy permiso El Señor le da permiso De tocar a Job Lo toca a Job Y instante Instantemente Lo llena de llagas Desde la cabeza Hasta la plantilla De los pies Llagas por todo el cuerpo Todo, todo, todo el cuerpo ¿Usted se imagina Ese dolor Que él sentía? Es incómodo Y él estaba Me imagino Que desesperado Perdió todo Todo su ganado Su trabajo Sus hijos La esposa le está diciendo Maldice a Dios Y muérete Que ayuda ¿No? Y él está lleno De llagas Y vamos a esta parte Dice Y durante siete días Y siete noches Se sentaron en el suelo Para hacerle compañía Ninguno de ellos Se atrevía a decirle nada Pues veían Cuán grande Era su sufrimiento Tres amigos Tres amigos de Job Les llega la noticia Por ahí Que está sufriendo Y todo lo que perdió Y dijeron Vamos a visitar a Job Vamos a verlo Vamos a estar con él ¿Me pueden prestar Cuatro personas? Cuatro hombres Por favor No todos a la vez Uno por uno Por favor Creo que visualmente Uno entiende mejor Lo que está sucediendo ¿No? Imagínense que Mi esposo es Job Mi esposo es Job Y llegan los tres amigos A visitarle A estar con él A darle ánimo A darle palabras A decirle algo ¿Pero qué hacen Por siete días? Eso Siete días En silencio Siete días Sin decir Ni una palabra Estaban nada más Hay algo Que cuando uno sabe Que está una persona Al lado de ti O sientes apoyo O sientes Bueno ya está aquí ¿No? Hay algo De la presencia De la persona Que está al lado de ti Ellos estaban así Por siete días Es que no te podemos Decir nada Job ¿Qué te puedo decir? Estar así En compañía Un apoyo En silencio ¿Pero qué pasa Entre nosotros La gente De habla hispana? Imagínese que Job No era de la cultura Que nos dice la Biblia Pero quizás Era mexicano O cualquier país De Latinoamérica Y llegan los amigos A visitarle ¿Qué cree que diría Job? ¿Qué crees que me pasó? No puedo creer Que me está sucediendo esto Y los otros Amigos ¿Qué mala onda? No puede ser Que te esté pasando esto O sea ¿Qué vamos a hacer? Vamos en contra de aquellos Vamos a hacer guerra Vamos a esto Todos ellos estarían No lo estarían apoyando Estarían en su dolor Pero de una manera De vamos a bajarte más Ya no lo estarían Acompañando así En silencio ¿No se le hace Algo cercano A cómo le llegamos A Dios A veces? Cuando nos acercamos A Él Con nuestra petición Con nuestra situación Thank you Con nuestra circunstancia Yes please No No llegamos En silencio No llegamos Aquí En nuestra casa En el carro Donde sea Llegamos y estamos Señores ¿Qué me está pasando esto? Es que no entiendo ¿Por qué? Y le empezamos A decir A decir A decir A decir A decir A Dios Y Dios ya sabe Y nos paramos Y nos vamos No estamos Ni cinco segundos En silencio Para poder Escuchar La voz de Dios No le damos Oportunidad A Dios De hablar A nuestro corazón De hablar A nuestra circunstancia De hablar A nuestra vida Porque llegamos Tan cargados Y queremos Decirle todo Y Él ya lo sabe Pero Él dice Dame chance De hablarte Dame oportunidad De decirte algo El Salmo 48 10 Dice Quédense quietos Reconozcan Que yo soy Dios En inglés Me encanta Porque dice Be still Be still Quédense quietos No hagas nada Reconoce Que yo soy Dios Reconoce Que yo tengo Tu situación En control Que yo estoy En medio De tu circunstancia Reconoce Que yo te voy A dar la salida Reconoce Que después De la tormenta Viene la calma Reconoce Que mis planes Para ti Son de bien Y no de mal Hay que reconocer Y hay que estar En silencio Con Dios Le ha tocado Una vez Recibir una llamada De un amigo Un ser querido Que está pasando Por algo ¿A cuántos Le ha pasado eso? ¿Sí? La mayoría ¿Verdad? Que nos hablan Y nos cuentan De todo Y cuelgan Y luego Uno se queda Como Ya no te pude Decir nada Dios te bendiga Adiós Bye Ya no No alcanzó Ni decir Ni una palabra Porque ellos Nada más Hablaron Para decirle Todo lo que está Pasando Todo lo que está Sucediendo En su vida Y usted Ni tuvo Chance De decir Hi and Bye Nada Ok Pues ya Ok Adiós ¿Cuántas veces Llegamos así Con Dios? Por no apreciar El silencio Por no estar Cómodos Con el silencio Intente un día Estar en silencio Con Dios Porque a veces Llegamos Y los seres humanos Yo creo que somos Así ya por naturaleza Somos medios egoístas Porque queremos Llegar a la presencia De Dios Y esperamos Y creemos Que ese momento Se trata Solo de uno Y déjeme decirle Que no se trata Nada más de uno Se trata de Él Primero es Él Toda la gloria Es para Él Estamos vivos Por Él Camino Por Él Y el entrar En la presencia De Dios Es Es tan hermoso Es tan bonito Que cuando uno Entra Dice Es que Yo aquí salgo Sobrando Señor Tú toma control De todo Y después Uno se levanta Con fuerzas renovadas Fuertes Listos Para afrentarse A lo que sigue Amén Amén Vamos al Punto número tres Ya ve Les convino Que sea Yo la que estoy Predicando Terminamos más rápido Ya ve Como el silencio Es incómodo Tiene que decir Algo El punto Número tres Dice Mis manos Si recordamos La historia Del principio La mujer Usó su mano Para extender Y tocar El manto De Jesús Verdad Cuando llegamos A Dios Y no tenemos Palabras Por nuestra Circunstancia Por lo que Está sucediendo Y Dios No espera Tener Palabras Elegantes De usted Y de mí Porque Él conoce Nuestro corazón Pero yo Le quiero Invitar A que En ese Momento Cuando Usted Llegue Al servicio Y esté La alabanza Esté La adoración Use La comunicación No verbal Nuestro lenguaje Corporal Que es eso Yo voy a Extender Mi mano Yo te voy a Adorar Señor Yo te voy a Exaltar Yo no tengo Palabras Pero arriba Ponen los Cantos Y yo puedo Y yo puedo Repetir Esto Lo que Dice Ahí Yo te Puedo Exaltar Yo te Puedo Adorar En ese Momento Nuestras Manos Tienen Tanto Que ver Tanto Simbolismo En la Biblia De nuestras Manos Y podemos Pasar Todo un Estudio Nada más De las Manos Pero si Usted Y yo Estamos Compuestos De Espíritu Alma Y Cuerpo Mi Espíritu Tiene Que Adorar A Dios Mi Alma Tiene Que Adorar A Dios Y Mi Cuerpo Tiene Que Adorar A Dios Yo no Puedo Estar Así Yo no Puedo Estar Sentada En ese Momento Se Trata De Él Yo Vengo A Adorarle A Él Yo Vengo A Exaltarle A Él Mis Manos Tienen Que Adorarle A Él Vamos Al Siguiente Versículo Dice Salmos 143 Versículo 6 Hacia Ti Extiendo Las Manos Me Haces Falta Como El Agua A La Tierra Seca El Salmista Le Dice Yo Tengo Que Extender Mis Manos Hacia Ti Señor Porque Me Haces Falta Mi Mi Alma Necesita Agua Tiene Sed Estoy Sediento El Salmista Sabía Todo Lo Que Estaba Pasando El Salmista Imagínese Perseguido Todo En ese Momento Él Tenía Que Extender Sus Manos En Otro Versículo Él Dice Alma Mía Alaba Al Señor Y No Olvides Ninguno De Sus Beneficios Él Está Hablando Confesando Con Su Boca Le Está Diciendo A Su Alma Le Está Dando Una Instrucción Alma Mía Alaba Al Señor Y Le Dice A Su Mente No Olvides Ninguno De Sus Beneficios Quiere Decir Que Si Él Tuvo Que Hablar A Su Mente Él Estaba Batallando Con Pensamientos Que Estaban Atacando Su Vida Su Mente Y Él Le Dice A Su Mente No Olvides Ninguno De Sus Beneficios O Se Reemplaza Cada Pensamiento Negativo Con Algo Positivo Con Las Bendiciones Que Dios Tiene Para Ti Reemplaza Esa 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 Mal Pensamiento Con Las Promesas Que Están Escritas Para Ti El Salmo 144 Versículo Uno Dice Bendito Sea El Señor Mi Roca Que Adiestra Que Que Adiestra Que Que Adiestra Que Mis Manos Para Que Para La Guerra Usted Sabe Que En La Alabanza Y En La Adoración Es Un Momento De Guerra Espiritual Y Como Nos Presentamos Ante Dios Para Decirle Señor Aquí Están Mis Manos Adiestra Estas Manos Para Esta Guerra Espiritual Para Lo Que Me Voy A Enfrentar Señor Te Entrego Mis Manos Adiestra Estas Manos Éxodo 17 11 Me encanta Este Este Capítulo Esta Historia Dice Mientras Moisés Mantenía Los brazos En Alto Levante Sus Manos Conmigo Póngase De pie Conmigo Mientras Moisés Mantenía Los brazos En Alto La Batalla Se Inclinaba En Favor De Los Israelitas La Batalla Se Inclinaba En Favor De Hablando Vida Pero Cuando Las Bajaba Se Inclinaba En Favor De Los Amales Necesitas Hermano Mantén Tu Mano En Alto Porque Tú Tú Estás Peleando Esta Batalla El Señor Está Peleando Por Ti No Bajes La Mano No Bajes La Guarda Porque Dios Tiene Victoria Para Ti Tu Victoria Viene En Tu Circunstancia Mantén Esa Mano En Alto Es Un Acto De Fe Señor Yo No Tengo Palabras No Tenemos Palabras Elegantes Que Decirte Señor Tú Conoces Nuestro Corazón Tú Conoces La Pero te entregamos Nuestro Alma Señor Nuestro Espíritu Alma Y Cuerpo Es Tuyo Señor Te lo Entregamos Para que Adiestres Nuestras Manos Para La Batalla Señor Para Que El Día De Mañana Cuando Nos Tengamos Que Enfrentar A Una Situación Señor Tú Ya Estés Ahí Con La Victoria Señor Confesamos Que Caminamos Por Fe Y No Por Vista Señor Declaramos Victoria Nuestra Situación Pongo De Acuerdo Con Ellos En Oración Para La Petición Que Ellos Tienen Y Sabemos Que En El Día Perfecto En El Día Señor En El Momento Que Tú Sabes Que Es El Tiempo Adecuado Tú Darás Respuesta Tú Darás Salida Y Tú Darás La Victoria Señor Te Damos Gracias Señor Jesús Amen Habla Morida Habla Morida Habla Morida Morida Habla Morida 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 Gracias.